Bienvenidos a este nuevo video donde les vamos a contar uno de los temas más pedidos en toda la historia del canal. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Si me cancelan la visa, si me la deniegan o incluso si me deportan. ¿Qué puedo hacer? ¿Estoy condenada? ¿Es una mancha imborrable? Quédense tranquilos porque en este video les vamos a responder todas las preguntas. Para comenzar el video vamos a distinguir los tres conceptos totalmente distintos. Denegar, cancelar y deportar. Te deniegan una visa cuando vos aplicaste y nunca te la aprobaron. Te dicen directamente no, denegada. Que te cancelen una visa significa que te aprobaron la visa, pero que en un futuro te la cancelaron por algo que vos hayas hecho mal. O que te deporten, que creo que ya todos sabemos lo que es. Puede darse en dos momentos. Uno, cuando vos llegas al país a través de un vuelo y no te dejan ingresar y te mandan de nuevo a tu país de origen. O dos, cuando vos ya estás en el país y directamente te corren. Básicamente cuando hablamos de visas canceladas, denegadas o de deportaciones, creo que nosotros y el 90% de las personas que nos preguntan se refieren a dos países principales, Estados Unidos y Australia. Hay muchos países que también piden visa para ingresar, por ejemplo Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda. Pero para fines mucho más prácticos vamos a tomar como ejemplo los dos países más demandados. Porque todas las reglas de cancelación o denegación de visas son muy similares en muchísimos países. En este análisis no vamos a tocar ninguna visa en particular. No estamos hablando de la visa de turista, de la visa de working holiday. Estamos hablando de motivos generales por los cuales a vos te pueden cancelar, denegar o deportar sin importar la visa que tengas. Y si se quedan hasta el final le vamos a erradicar la duda número uno de la historia de la humanidad. ¿Cómo afecta que a vos te cancelen, denieguen o deporten de un país al resto de los países del mundo? Si a vos te cancelan... Por ejemplo... Afecta... No me digas lo que tengo que decir bro, ya sé lo que tengo que decir. Por ejemplo, si a vos te cancelan la visa... De esta... No me digas lo que tengo que decir. Dale culo. De esta... Si a vos te deniegan la visa de ingreso a Estados Unidos, ¿podés sacar una visa a Australia, por ejemplo? ¿Te la aceptarán? ¿Te la cancelarán? Quedate hasta el final. Y si se quedan hasta el final les vamos a contar también nuestra opinión personal, porque muchas cosas pueden decir los libros, los sitios web, pero nosotros les vamos a traer nuestra experiencia en casos concretos. Denegarte una visa. Vamos rápido, así que agarra papel y birome y toma nota. Birome, papel y lápiz, lapicera, birome, dale, habla bien. Falta de fondos requeridos para la visa a la que apliques. Falta de intención de retorno a tu país. Presentaste información incompleta o incongruente. O presentaste información falsa. No cumplís con los requisitos de salud requeridos. Que hayas cometido algún crimen. O alguna actividad de terror. Que no cumplas con las condiciones que la visa requiere. Por ejemplo, seguros, idioma, calificaciones, dinero. Y por último, que tengas el pasaporte expirado. Un motivo extra por el cual te pueden denegar la visa de Australia es por tu falta de respuesta ante requisitos extra que te pueda pedir un agente migratorio. Por ejemplo, para la visa de estudios te pueden decir, demostrame los fondos. Y te dan un lapso de tiempo. Si en ese lapso de tiempo vos no llegas a demostrarlo, directamente te la deniegan. Motivos extras por los cuales te pueden denegar la visa de Estados Unidos. Itinerario de viaje completo. Esto significa a dónde vos vas a llegar. Qué día. ¿A dónde te vas a hospedar? ¿Cuándo te vas a ir? Razones insuficientes en la intención del viaje. Me quiero ir tres meses a vivir a Miami. Pero, ¿cuáles son realmente tus razones? Tener la plata para mantenerte por esos tres meses. Vas a vacacionar porque si tres meses y después vuelves a trabajar a tu trabajo, te están esperando en tu trabajo en Argentina. O sea, no hay razones, no tienen lógica. Un corto periodo entre tu aplicación a la visa y el momento de tu viaje. Quieres viajar el mes que viene y aplicas hoy. Ponerte nervioso en la entrevista. ¿Cuándo vas a aplicar a tu visa? Y por último, por una mala relación entre tu país y Estados Unidos. Si tienes el pasaporte de algún país que está en conflicto con Estados Unidos, no te van a aprobar la visa porque sí. Y punto. Motivos por los cuales te pueden cancelar una visa previamente aprobada. Que no cumplas todas las condiciones y los requisitos que la visa te está pidiendo. Haber cometido un crimen. No todo crimen va a ser que te cancelen una visa. No todo crimen va a ser que te deporten. Trata de portarte bien. No hagas tonteras que harías en tu país como pelearte en un bar. Porque capaz que en otros lados es tranquilo, pero en un país ajeno te pueden llegar a correr por eso. Que en migraciones se enteren que vos estás pagando por tu sponsor. Vos le decís a la empresa, mira, yo te pago y vos con esta plata me sponsorías a mí para que yo pueda conseguir la residencia, quedarme más tiempo. Una común para los estudiantes, estabas bajo una visa de estudios, terminaste tu estudio, tu cursado, y seguiste en ese limbo sin haber renovado a otra visa o haber aplicado a otro curso. Importar bienes no permitidos. Son muy estrictos con el tema de plantas, animales, alimentos, armas, drogas, sex y todas las cosas ilegales. Que se haya emitido tu visa de manera fraudulenta. Te la aprobaron, pero después Migraciones se da cuenta que falsificaste algo, pusiste un nombre malo, pusiste una fecha no válida, usaste un pasaporte no válido. Te pueden cancelar la visa si sospechan también. ¿Sospechan de qué es? Por ejemplo, de que estás por inmigrar. Si ellos sospechan que vos estás yendo a ese país para quedarte con una visa que no deberías, cancelado. Sospecha de empleo no autorizado. Por ejemplo, sospechan o descubren que vos estás trabajando sin una visa de trabajo, cancelación de visa. Sospecha de una violación de estatus. Quedarte más tiempo de lo que dice tu visa. Y que hayas cometido un crimen. Motivos por los cuales te pueden deportar de un país. En inglés se suelen utilizar dos palabras que suelen tener un significado un poco distinto, que es deport, de manera violenta si se quiere, y removal, que es como voluntario, andate papá. Yo conozco un caso que en Migraciones de Estados Unidos le dijeron, mira, yo te recomiendo que vos agarres tu pasaporte, tus cosas y te tomes otro avión y salgas del país. Le dijeron eso para decirle, o haces eso o te deportamos. Pero le dieron la posibilidad de irse. ¿Por qué te pueden deportar de un país? Existen dos áreas. Una es por crímenes, y no cualquier crimen, sino por crímenes mayores. Y si te consideran, una amenaza para el país. Mira esta carita, ¿qué me van a considerar una amenaza, dale? Y después por las leyes migratorias que son muy similares a porque te cancelarían una visa. No cumpliste con las condiciones de la visa. Te quedaste con una visa expirada. No demostraste tu propósito de viaje. Entraste al país sin visa. Entraste con papeles falsos o mentiste. O justamente porque te la cancelaron. Y para Estados Unidos también te pueden deportar por temas matrimoniales. Escuchen esto que es muy interesante. Háganoslo saber en el comentario si quieren que desarrollemos este tema a fondo. Pero básicamente, por haber participado de un matrimonio fraudulento y que se den cuenta. O sea, le pagas a alguien para que se case con vos. Amor de la visa, obtienen la ciudadanía, inmigraciones enteras. Y por otro lado, puede ser también que te hayas casado hace menos de dos años y terminen. No necesariamente te van a deportar porque hayan terminado. O puede que hayan terminado de manera normal, natural y está todo bien. O puede que hayan terminado por violencia, por alguna denuncia. Y en esos casos estaría todo mal. Y si te declaran a vos culpable, serías culpable y deportado incluso. Y te quitarán la residencia. Esperá. Y a tu casa. Si te cancelan o denigran una visa, te va a generar una mancha en tu historial. Ya sea en Estados Unidos, ya sea en Australia, ya sea en la China. Esa mancha prácticamente para ese país es imborrable. No te van a devolver la plata de la visa. Son unos chotos. Sí, son unos chotos. Pagás por el servicio y ellos nunca te lo dan. Entonces, te chorearon. Vos estás pagando porque hagan el trámite, no por la visa en síndrome. Ah, es un robo. Vas a tener un tiempo de gracia para tomarte el palo, para irte. Y también si querés aplicar a ciertas visas de Australia, como por ejemplo visa de estudiante o visa working holiday, tienen como requisito que no te hayan cancelado ninguna visa antes de aplicar a eso. Pero la visa de turista de Australia no tiene esa condición. Te la pueden haber cancelado y podrías volver a aplicar. Pero si te cancelaron una visa de turista, no podés aplicar ni a la working holiday ni a la de estudiante. Digamos eso. Si te cancelaron una visa de turista, podés volver a aplicar a una visa de turista en el futuro, pero no a una visa de estudio o una visa working holiday. Dije exactamente lo mismo. No dijiste eso. Pero si te cancelaron una visa de turista, si te cancelaron una visa de turista, no podés aplicar ni a la working holiday ni a la de estudiante. Pero no a una visa de estudio o una visa working holiday. No dijiste eso. Listo, veanlo ustedes. Que te cancelen o te denigren una visa puede hacer que no te aprueben ninguna visa más en el futuro. Pero la página de internet dice muy concreto, puede, puede que sí, puede que no. Eso va a depender de cada caso y de por qué te la hayan cancelado. Si te la deniegan por falta de información, podés enviar la info complementaria para que te la revisen. Que te la deniegan por intención de emigrar. Te cierran el caso, no podés aplicar en ese momento, pero tenés la chance de aplicar en un futuro. Que te la deniegan porque vas a hacer una carga para la sociedad, por ejemplo por falta de fondos, en cuyo caso vos deberías demostrar que tenés fondos complementarios a los que te están pidiendo. Porque cometas fraude, básicamente no podés ingresar nunca más a Estados Unidos. Y atención, si te la deniegan o cancelan por estar más tiempo del debido en Estados Unidos, te va a pasar esto. Entre 180 días o 365 días, más de lo que deberías haberte ido, no podés aplicar a la visa por 3 años, desde el momento en que te fuiste. Y si te quedaste por más de un año del debido en Estados Unidos, no podés aplicar a la visa por 10 años desde el momento en el que te fuiste. No te vayas. Si te deportaron, ¿podés volver a entrar a ese país? Va a depender exclusivamente del motivo de deportación. Si te deportan por falta de documentos, por no poder demostrar fondos, por falta de itinerario o cosas menores por el estilo, te deportan pero tenés la chance de poder aplicar en un futuro, conseguir todo lo que te faltó la primera vez y que te dejen ingresar. Pero si te deportan por algo grave, decile sayonara al país porque no vas a poder volver a ingresar nunca más. ¿Así qué? Sayonara. ¿Qué es eso? Adiós. ¿En qué idioma? Japonés. Y ahora vamos al momento que todos estaban esperando, incluso nosotros. ¿Qué pasa si me cancelan, me deportan o me deniegan la visa de un determinado país? ¿Me afecta la entrada a otros países? Y suscríbanse si les gusta el contenido polémico que nadie se anima a decir. Si esto no es polémico. Los libros te van a decir, básicamente sin especificar mucho y sin entrar mucho en detalle en ningún sitio oficial, que sí afecta. Estados Unidos va a analizar tu historial migratorio o de visas de otros países y si vos tenés alguna visa cancelada, si tenés alguna denegación, si te quedaste más del tiempo que deberías en otro país, en teoría te puede llegar a perjudicar. Y ahora vamos con Australia, por ejemplo con la visa de estudiante. Ellos podrían llegar a preguntarte si vos aplicaste una visa de estudio en otro país y todo acerca de esa visa. Pero solamente esa visa, no visa de turista, no visa de inversión, working holiday o lo que sea. No la busques en internet porque no te va a aparecer. Pero lo cierto es que los países no tienen ni puta idea de dónde has estado vos. Ellos solamente tienen la información que vos les diste y la información que ellos podrían haber llegado a sacar de tus redes, de preguntas que te pueden haber hecho, pero no de otros países. O sea, no le quito el poder al estado. Los países seguramente pueden averiguar dónde estuviste. Ellos pueden mandar al FBI, al Interpol y en dos minutos así saben todos los países y todo tu itinerario dónde estuviste, dónde no. Imagínense cuánta gente entra a Australia o Estados Unidos por migraciones. O sea, un montón. Los casos mínimos son los de deportación. La mayoría de la gente siempre pasa. A mí me deportaron de Vietnam el 5 de febrero y yo el 6 de febrero entré en Australia y en Australia nunca me preguntaron, che, ¿pero te deportaron de Vietnam? No, no, para nada. Yo entré porque tenía la visa aprobada y que yo tenga la visa aprobada no tenía nada que ver con que me hayan deportado del país asiático. Pero atención, no les estamos recomendando que apliquen de nuevo a un lugar donde les hayan cancelado o denegado la visa. Vamos a profundizar más en este tema. Todos los procesos migratorios y todos los casos migratorios son muy diferentes. No hay manera de que nosotros te digamos, mira, si vos haces esto, esto y esto, hay 100% de chances de que te aprueben la visa. O sea, si haces esto, esto y esto, hay 0% de chances de que te la aprueben. Depende de muchísimas cosas. Puedes tener todo en regla y tener muy mala suerte en migraciones. Puede ser que te falte algún documento y que tengas la chance de volver a aplicar. Lo que aprendimos en los procesos migratorios y sobre todo en los aeropuertos es que si a vos no te preguntan algo, no tenés por qué responderlo. Es muy gracioso, pero Estados Unidos a vos no te conoce, Australia a vos no te conoce, no le importa quién sos y toda la información que tienen recopilada sobre vos es porque vos se la diste o al menos el 90% de información se la diste vos a través de un formulario. Si a vos no te preguntan por otro país, por otra visa de otro continente, no tenés por qué mencionarla. No seas ese que le dice, profesor, tomame el examen. Los países no tienen ningún registro cruzado. Por ejemplo, si a vos te cancelaron una visa en Estados Unidos y te querés ir a Australia, a Australia no tienes información a menos que vos se la des. En Estados Unidos nos preguntaban a nosotros si inmigraciones tenían información del banco. No, no tienen información del banco. ¿La pueden conseguir? Seguro que sí. ¿La van a conseguir? ¿Por qué moverían agua? ¿Por vos, que sos un inmigrante que tiene 2000 dólares y recién llega a un país? No lo creo, para nada. A priori no le van a destinar recursos a averiguar información de una persona X de 200 países del mundo. Es inviable. ¿Qué hago si me te niegan o si me cancelan la visa? Lo primero que tenés que hacer es saber cuál es tu estatus en el momento en el que te cancelan la visa y por qué te la cancelan. Por ejemplo, en Australia se distinguen dos estatus que es refusal o rejected, son muy diferentes. Refusal es por falta de información, información incompleta y podés reaplicar. Rejected es tómate el palo, te la cancelamos y no vuelvas a aplicar porque te vamos a volver a cancelar, te vamos a buscar en tu casa y te vamos a matar. Ay, pero dale. Busqué información en la página web del gobierno de ese país. Te diríamos que vayas y busques un abogado, pero creemos que no es necesario porque literalmente todo está en la página del gobierno de Australia y de Estados Unidos. Además, gastarías fondos para ver por qué te cancelaron una visa, además de que ya pagaste la visa cancelada. No tiene sentido. Si a vos te cancelan una visa, ya sea de Australia o de Estados Unidos, pensás si realmente querés poner todas tus energías en demostrarle a ese gobierno que vos sos apto para ingresar. No, chao. O sea, a ver, ¿te la cancelaron? Mi opinión es que no vuelvas a aplicar, no una segunda ni una tercera vez. Le digas, sabes que empecé la visa en el Oro o te vas a otro país, te vas a otro lugar. Pero el mundo es enorme. Estados Unidos y Australia no son los únicos países, son potencias mundiales, son muy buenos. Ambos tienen muy buena calidad de vida, pero no son los únicos. Así que yo te diría que no le chupes las medias. Ya está. Pero si vos sí o sí querés emigrar a ese país, cambia la estrategia. Para que te aprueben a tu segunda vez que aplicas la visa, algo tiene que haber cambiado. Tu trabajo, tu dinero, tus estudios, tus propiedades. No puedes ir a aplicar a la visa con exactamente tu mismo perfil esperando que tengas un resultado distinto, porque no va a pasar. Consideralo como ese profesor que te tiene marcado, que te odia, que no le caes bien. Con un 6 no vas a aprobar, vas a necesitar sacarte un 8 o un 9 para realmente demostrarle que vos estás apto para aprobar. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video en el cual les contemos por qué Agostina tiene tanta bronca con los gobiernos de los países extranjeros. ¡Mentira! Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Mentira, bro! ¿Sabés qué? Metete el aviso en el orto.